Nosotros hemos venido a Málaga a hablar de empleo, a hablar de los jóvenes, 53% de paro, de las mujeres. Hemos venido a Málaga a hablar de la crisis económica, de los autónomos, de las nuevas tecnologías, de los agricultores, de los funcionarios. Hemos venido a hablar de eso y lo hemos hecho de forma abierta, dialogando con la sociedad. Más de 300 representantes de la sociedad han estado estos días con nosotros. De forma muy especial los representantes de los autónomos, de los empresarios y también de los sindicatos. Ayer por la tarde oía a Santiago Herrero, que ha tenido el detalle de quedarse hoy también con nosotros. Y oía a la Unión General de Trabajadores y oía a Comisiones Obreras. Cada uno en la sociedad a su sitio. Todos tenemos un papel, todos tenemos obligaciones con la sociedad. Pero esa presencia ayer, lo que ponía de manifiesto, en mi opinión, es que el cambio que se propone en esta convención es el cambio tranquilo. El cambio a mejor. Un cambio que no tiene nada que ver con el rencor, ni con el resentimiento, ni con la revancha. Un cambio que tenemos que hacer entre todos. Los que ganemos, los que pierdan, los sindicatos, los empresarios, es la hora de todos con el cambio tranquilo.